En su cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo trabajero es motivación Le pedí que me ayude con una visión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, estoy muy interesado Si quieres, ven y quédate otro round A ella le gusta cuando bajo downtown Me pide que me quede ahí enviciado Le digo, uh, mami, estoy interesado Si quieres, yo me quedo pa' otro round Que me quede otro round Tanto que me ha rogado Yo lo tengo oficiado Yo te he observado No aguanta, se adapta Me dice, no quiero que termines Es un misterio, pero no de cine En las noches soy yo la que define Todo lo que va a pasar A mí no me tienes que mandar A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, estoy muy interesado Si quieres, baby, estoy muy interesado Ella le gusta cuando baja downtown Me pide que me quede ahí enviciado Le digo, uh, mami, estoy interesado Si quieres, baby, estoy muy interesado Si quieres, yo me quedo pa' otro round Si ahí te la tengo viendo las estrellas Se me acelera Se me acelera Otro round A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, estoy muy interesado Me dice, baby, estoy muy interesado Si quieres, baby, quiero otro round Anita, que pa' verme Que pa' verme, yeah, 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 yeah Let's go Si cae rompiendo Rompiendo el bajo Me dice, baby, estoy muy interesado Me dice, baby, estoy muy interesado Mi mujer me estaba llamando Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Uba, yo estaba en la disco perreando Y con ella me rojo Uba Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Uba Yo estaba en la disco perreando Uba Yo estaba en la disco perreando De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro, tu cuerpo es puro, tu cuerpo es puro vereneno Baby, tú me llevas al cielo Baby, oh Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Déjame porque mujer, pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez, baby ya me cansé Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Yo estaba bailadico perreando Y con ella me reo Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico, tú me ganaste Me metiste en tu juego y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gasté Me creo bichote tirando los besos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreses y por eso Yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza, ya me creo que eres mi pareja Un chotocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema ¿Quién más te ha hecho un día ya llevo a la querella? No me eches la culpa, culpa es la vida Yo me enredé y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llego a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Que bien la pasamos anoche Sé que falle y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco perreando Cuando con ella me envolví, sí Mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle delete Y yo que no me alejo en volver Villana, tú me hiciste caer Ese huri que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Llego Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te cojo, pago mi condena, nena Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te cojo, pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me rodeo Yo estaba en la disco perreando 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 Nunca se deja ver No sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien Pero de noche conmigo le gusta portarse mal Jey lo que quiere es pescar Esta puerta pa' bellaquear Yo no la paro y a veces mira raro Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera Un par de amigas Me sigue toda soltera, siempre a la vela pa' que ella siga Eh, si las miradas matarán La tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje cuando se ha visto el porr Tiene el booty aquí L pero usa los pantyamol Una pa' no aguantan presión y la tienen bloquea' Eh, un par de psycho estoquea' No breguen la calle pero está vaquea' La baby está muy dura pa' mí que está vaquea' Eh, chiquitita pero grandota En la uni buena nota Eh, niña buena se le nota Eh, pero le explota la nota Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se lo metí en cuatro y en toito la pose Eh, no la come entera, nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela pa' que ella siga Eh, eh, eh Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela pa' que ella siga Llaman pa' que yo la pruebe y Cuando yo la toco eso llueve ahí Ella se ve si yo la desvestí Nunca dice no, siempre dice sí Cuando quiere bailar, el demo la sota Ella se pone loca, ella lo que quiere es peinarse Y arreglarse, llega la disco a soltarse Que si me conoce dice no, pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol Como cuando yo le di y en todas las voces Preguntan y dicen voces El contacto tiene voces Y siempre después de las 11 o 12 Tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa y me gusta como huele Mantaron privado pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe Pa' portarse mal pa' sentirse bien No quería fumar pero le dio el pen Una Barbie pero no busco un Ken Siempre le llego cuando dice ven Pa' portarse mal, se viste bien Dice la verdad y a veces miente también Apaga las notificaciones en el cel Ya tiene lo suyo pero él quiere joder Y yo le di por el espresso Ella en el cuello de besos Le hice tiempo como un preso Si la ves no la ves de eso ¿Qué? Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera Un par de amigas Un par de amigas Un par de amigas Todas solteras Siempre la velan pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera Un par de amigas Todas solteras Siempre la velan pa' que ella siga Me sigue Dímelo a ver Bad Bunny Me sigue La presión J-Co, J-Cortez J-Co, J-Cortez O va asistir Bad Bunny Na 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 Bad Bunny, J-Barbie Bad Bunny, J-Barbie J-Cortez No va a ser usted Bad Bunny, J-Barbie Me sigue O no me sigue todavía Yo creo que sí Si me así vuelvo a poner un ritmo así lo vuelvo a partir ¿Qué fue? Jaja Oasis Oasis Con un animal Mami, Mami Con tu party Me gusta Este party es un safari Me gusta Todos miran como bailas Me gusta Hoy tú andas Baila pa' mi Vente conmigo Así me gusta Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Así me gusta Vente conmigo Todo ese cuerpo que tú tienes me vuelve loco y más cuando bailas pa' mi esa mirada provoca y tú toda loca te muerde los labios cuando suena el día Oye papi Oye papi Vamos con mis amigas para el party Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí hay tsunami Vente conmigo Vente conmigo Así me gusta Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Así me gusta Vente conmigo Así me gusta Vente conmigo Saca la piedra que llevas ahí ese instinto salva aquel que me gusta cuando se pone de espalda que empiezo a mirarla en la tela me rack y seguimos aquí Oye papi Vamos con mis amigas para el party Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí hay tsunami We be Así yo que me gusta You know I like it when tu freco Me llamo princesa voy a coger provecho Que me gusta You know I like it when tu freco Me llamo princesa voy a coger provecho A ella le gusta A me me gusta A ella le 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 gusta A mi me gusta A ella le gusta ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! Cuando no la llamo, siempre me hace reclamo Discutimos, peleamos, pero llego a casa en la noche La molesto y arreglamos Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa, pero nos amamos Yo me enamoraría, no tenerte en mi vida, vida mía, mami Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa, pero nos amamos Y ahí vamos Que pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía No importa si estás lejos, siempre te siento presente Y estoy pendiente de ti frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas Es pa' nuestro futuro, yo no sé por qué me celas No soy un santo, tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas Somos por los opuestos y por eso nos gustamos Que mal le vamos a hacer si así nos enamoramos Y ahí vamos Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa, pero nos amamos Que pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía, mami Todos los días yo la tengo que ver Así peleemos primero, mi mujer Mami, no me celes tanto Que yo siempre me conmuevo con tu llanto Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Que ahí vamos An, 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 an Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa, pero nos amamos Y ahí vamos An, 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 an Que en la calle a nadie besé Sky, rompiendo el bajo Nena, nena, tranquilícese Mosty, pull nene Que en la calle a nadie besé Infinity Music, let's go Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchacho Ok, the business One, two, three, let's go Ah, ah, ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa, pero nos amamos Y ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah Que pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía Nena, nena, tranquilícese J Balvin, the business man Que en la calle a nadie besé Sky, rompiendo el bajo Nena, nena, tranquilícese Se, 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 mosty Rosy Nena, nena, tranquilícee Se, 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 se. I already know, already know, nigga, roses All I need is roses, all I need is Couple of killers, a lot of gorillas Now don't wanna see what I don't know Whole lot of villas, a lot of Shakiras Just don't put a flash on the four toes You and your friend against me and myself Man, you already know where it's gon' go Just know I come from the jungle Back to the trap when the fun's low You're on the side with the roses Nigga, you don't gotta love it where the world chose it When the winds add up, where the losses Two hoes with a late Moses And then too bad, too bad combined Nigga, two freaking soft for that gun sign Nigga, two champagnes for a fun time Oh, I walk in the corner with the money on my friend She might get it poppin' on my wife before I already know, already know, let her own All I need is Turn up, baby, turn up when I turn it on You know how I get too late when I turn it on Can't do my behavior when I turn it on Too fast to last, let's go, let's stop, let's do it all With a nigga rock Verano en Ibiza Hago dinero muerto de la risa Obras de arte como Mona Lisa Yo voy pa' Italia solo por una pizza No, no es baja ni la ley Sin reina pero soy el rey Yo sé que estás loca por conocer las cincuenta sombras de Yelly Nadie se la vive como me la vivo yo Y a te si mujeres se parir lo pongo yo Tanto que critican y quieren ser como yo Pero no les dio, pero no les dio Nadie se la vive como me la vivo yo Y a te si mujeres se parir lo pongo yo Tanto que critican y quieren ser como yo Pero no les dio I'ma pull your flexin' on it, niggas like a rose I'ma tell your guys, you pop out in the show Standing on it, take a run, say, run, say, fuck the walls You know who the turn up, baby, turn up when I turn it on You know how I can do it when I turn it on Can't handle my behavior when I turn it on Too fast to last, but the lights don't last, no, 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 no Fuck with a nigga rock It's who you are Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como ves Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí ¿Dónde está mi gente? Me fue a mojer la tete ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza C'est comme si, c'est comme ça Ma chérie La, 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 la Francia Columbia Me gusta Freeze Y Balvin Willy William Me gusta Freeze ¿Dónde está mi gente? Me fue a mojer la tete ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah Si, c'est simplemente H Orleans Uh 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 In Uh Uh Gracias por ver el video. 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 Gracias.